El Jueves Santo El Jueves Santo El Jueves Santo El Jueves Santo también ocurre algo muy bonito Y es que después de la comunión, después de que reparten la comunión, el altar, la mesa donde celebramos la Eucaristía Se quita el mantel y se quitan los candelabros, se quita todo lo que vendría siendo lo que adorna el altar Como un símbolo de que Jesús es despojado de sus vestiduras y en señal de que no se puede consagrar hasta el día de la Vigilia Pascual Es de importancia aclarar que el monumento no es para pedir deseos No es como para visitar siete iglesias pidiendo un deseo No, Dios no es una máquina de milagros Nosotros somos los que necesitamos de Dios Dios no nos necesita a nosotros También tenemos que tener en cuenta de que el monumento no es un símbolo de un sepulcro Ni tampoco de una cárcel El monumento es un espacio que nosotros preparamos con flores, lo adornamos Siempre resaltando la presencia de Jesús en Eucaristía Las formas que están consagradas, que permanecen consagradas y que después vamos a comulgar el viernes Y en la Vigilia Pascual son las que se quedan ahí Como un símbolo de que Jesús también nos acompaña, de que Jesús está con nosotros Y también por eso incluso el sagrario queda vacío Cuando ustedes pueden observar el sagrario de nuestra parroquia Se va a encontrar con las luces apagadas y se va a encontrar con la puerta abierta y no va a haber nada Las formas eucarísticas están en el monumento Ahí es donde debemos llorar y darle gracias a Dios por su sacrificio por nosotros